Estamos en Norcasia Caldas, creado como municipio en el año de 1999. Sus imponentes paisajes llenos de tonalidades verdes y su riqueza hídrica, lo han convertido en un destino turístico importante a nivel nacional. Por su ubicación privilegiada en mediamontañas y ríos, como también al compromiso de la comunidad y la participación de los jóvenes, Norcasia se ha convertido en un lugar de paz y oportunidades laborales para ellos que ven en el turismo una opción de emprendimiento en su proyecto de vida. Estamos en Puente Hierro, la conexión vial que conecta a Norcasia con el municipio de La Dorada. Su altura permite apreciar un tramo del río La Miel, que es el punto de partida en donde inicia la aventura. El rápting es una actividad deportiva que se lleva a cabo en descenso o al sismo, recorriendo el río en la dirección de la corriente. La actividad inicia con una charla técnica y de seguridad. Luego, con remos al hombro, chalecos salvavidas y cascos, nos disponemos a descender por un paraje natural conformado por la espesa vegetación que bordea el río, buscando un espacio que permite la movilización de las balsas. Transportar las balsas de tierra firme al afluente del río no estaría fácil, porque cada una pesa aproximadamente 80 kilos. Con ellas, nos proponemos hacer un descenso por el río La Miel en un recorrido de 8.5 kilómetros. El caudal del río, uno de los más importantes del oriente de Caldas, se controla artificialmente por el embalse Amaní. Es la central hidroeléctrica Miel 1, que genera y provee de energía a varias ciudades del país. El río La Miel nace en la cochilla La Picona, en lo alto de la cordillera central, entre los municipios de Marulanda y Pensilvania, en Caldas, y desciende sobre la cordillera con vista al valle del río Magdalena. Esta importante fuente hídrica se ha convertido en escenario de oportunidades para el desarrollo de la actividad turística. En especial, para algunos jóvenes que se han formado y capacitado en turismo, y son ellos, principalmente los que están promoviendo a Norcasia como un destino emergente y de paz. Hola, ¿qué tal amigos de Explorando Territorio? En esta oportunidad nos encontramos en el cañón del río La Miel, en el municipio de Norcasia, en el departamento de Caldas. Estamos acompañando una iniciativa llamada Norcasia Rafting. Es un emprendimiento en turismo de unos jóvenes que quisieron ver en el río La Miel una oportunidad de empleo, una oportunidad de mejorar sus vidas, y así contribuir en su territorio. Pero acompáñenos a conocer un poco más de esta historia, y que nos sirva como ejemplo a todas las personas que queremos salir adelante, y que sí se pueden. Los líderes de esta experiencia son jóvenes emprendedores que no superan los 25 años. Ellos vieron el potencial que tiene el río La Miel, entonces se capacitaron en turismo para iniciar su emprendimiento, viendo una oportunidad de vida sin necesidad de dejar el territorio. La juventud es un tema muy, muy, muy complejo. Cuando somos jóvenes tenemos miles de cosas por nuestra cabeza, y quizás a veces entramos en angustias, porque quizás llegamos a los 20 y no nos damos cuenta de que la vida es para vivirla. Pero nos preocupamos más en qué no hemos hecho en tan corto tiempo. Es así como surge la historia de Juan Fernando, Sandro, Camilo, Mauricio y Oscar. Cinco personas, cinco jóvenes, que hoy están haciendo de una alternativa totalmente diferente en el turismo de Norcasia, un marco dentro de su formalidad, pero también de capacidad para interpretar de qué manera pueden o podemos aportarle mejor a nuestro territorio. Es así como, de una u otra forma, evitamos que estas personas se nos vayan del territorio, donde pensaron en algún momento buscar otras alternativas diferentes, porque creían que allí no había mucho por hacer. Y a través de estas iniciativas, como el balsaje, empieza una proyección social que no solamente cambia vidas, es una alternativa que marca la diferencia entre sus habitantes y las personas que están alrededor, porque va a ser una transversalidad, no solamente económica y circular, sino que también le va a generar un sentimiento de amor al territorio, de sentido de pertenencia. Escuchen la historia de ellos. Soy un hijo del territorio norcaseño y hoy en día me encuentro acá, en el río La Miel, liderando uno de los proyectos que va a potencializar el turismo en el municipio de Norcasia. Es este proyecto de rafting, el cual nace con el fin de buscar nuevas oportunidades, ya que éramos unos jóvenes que aún no sabíamos qué íbamos a hacer con nuestra vida, estábamos un poco desorientados, queríamos salir del país a buscar nuevas oportunidades, cuando en realidad la oportunidad estaba acá y estaba en este proyecto, que es el proyecto de hacer rafting por el cañón del río La Miel. Las balsas son distribuidas equitativamente por peso y personas y cada una con un guía. El recorrido siempre es acompañado por un guía en kayak para ayudar en caso de emergencia. Las brazadas para ir a determinada dirección deben realizarse simultáneamente por los integrantes de la balsa y son coordinadas por un guía. Teniendo en cuenta la dinámica que se está llevando en el territorio, hoy el municipio de Norcasia, Caldas, cuenta con prestadores de servicios turísticos que se han puesto la tarea de preocuparse por su formación, por su capacitación, por su cualificación. En este caso somos las únicas personas, el único proyecto turístico que está en una formación de carácter formativo para brindar de mejor manera una experiencia significativa a sus viajeros. Aquí estamos recibiendo una certificación conjunta y obviamente de carácter gratuito con instituciones como lo es el SENA. Con esta certificación la idea es que los integrantes o participantes del curso y integrantes de la empresa Norcasia Rafting estén certificados para que cumplan con las normas colombianas brindando seguridad a nuestros visitantes. Es lo más importante que los muchachos aprendan de todas estas técnicas, las pongan en práctica, estén certificados, que cumplan con las normas colombianas. ¿Para qué? Para que cuando nuestros turistas lleguen a visitar estos territorios se sientan seguros. Durante la travesía por el río, los visitantes quedan maravillados por las hermosas cascadas de agua que descienden de las montañas para nutrir las aguas cristalinas. En el río convergen formaciones rocosas de gran tamaño, desde donde los turistas pueden zambullirse saltando al vacío a una altura de hasta 10 metros. Al lado y lado del río se observan árboles gigantes y en sus copas reposan los rayos del sol junto a monos aulladores y las diferentes aves que enriquecen el entorno natural. En las aguas cristalinas del río se pueden observar algunos peces que serpentean buscando su sustento como un indicador de las buenas condiciones climáticas y la variada biodiversidad del lugar. Es tiempo de un refrigerio en medio de este hermoso escenario que se ha convertido en una oportunidad de trabajo y resiliencia para los habitantes de Norcasia y las comunidades que habitan en la ribera del majestuoso río La Miel. Bueno amigos de Explorando Territorio, esperamos que les haya gustado este recorrido por el río La Miel a través de Norcasia Rapting, que es una empresa que está emprendiendo en el sector turístico, involucra a 25 jóvenes en esta formación y esperamos que de estas personas realmente queden comprometidas con la seguridad del turismo, con activar el turismo regional y sobre todo aprovechar este recurso natural como el río La Miel. Es un recurso y un atractivo turístico maravilloso, color esmeralda, rodeado de naturaleza y sobre todo un recurso muy importante para activar la economía local y regional. Finalmente los invitamos para que nos sigan en las redes sociales, en Instagram y Youtube, de esta manera los mantenemos informados en los siguientes recorridos, en las próximas aventuras y vamos recorriendo nuestro territorio y conocemos más nuestra potencialidad turística en la zona. Muchas gracias a todos y por favor denle like al video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!